Él es Humberto Hernández, padre de Daniel y abuelo de Aldo. Ellos no sólo tienen la misma sangre, tienen algo más en común. Los tres nacieron en el Seguro Social. Con 53 años de historia, hoy el IMSS da servicio a más de 35 millones de mexicanos. Es muy bueno contar con el seguro.